No sé si esto me está haciendo bien Lo hemos hablado pero nada que hacer De todas las personas que han podido ser Tuviste que ser tú Quisiera saber, que tú sientes por mí Y yo te quiero mucho a ti Pero me hace daño eso a mí Quisiera saber baby, que tú sientes por mí Y yo te quiero mucho a ti Pero vamos a dejarlo así Yo, yo ya sé que es difícil pa' ti Pero también esto es muy difícil pa' mí Pasó un año, sorry, más de un año Y aún estamos en un limbo aquí pensando ¿Por qué tú me gustas? Digo porque nos gustamos Si quieres me buscas Y lo aclaramos De toda la gente Mi destino te eligió Te he esperado bastante Pero ya me cansé Un mensaje por aquí, un mensaje por allá Veo cosas en la red, demasiada casualidad Mejor dijimos ya estás tú por aquí, por allá Pero antes dime Quisiera saber Que tú sientes por mí Y yo te quiero mucho a ti Pero me hace daño eso a mí Quisiera saber baby Que tú sientes por mí Y yo te quiero mucho a ti Pero vamos a dejarlo así Migi, migi, migi red Ey, sin límite baby Yo, sin límite baby Yo, MKRD Ey, Venezuela en la casa Sin límite, yeah Y yo te quiero mucho a ti ¡Gracias!